¡Suscríbete al canal! El día friki se celebra el 25 de mayo porque es el aniversario del estreno del episodio 4 Una nueva esperanza de Star Wars, la primera película que se hizo de Star Wars Y además en este mismo año es el 45 aniversario Así que feliz día de Star Wars y feliz día friki a todo el mundo Yo me he puesto hasta mi camiseta de Star Wars, porque sí, porque soy un friki Y vamos a ver, en esta misma semana ya se estrena la película de Obi-Wan Kenobi Perdón, la película, la serie de Obi-Wan Kenobi Si es que estoy Kenobi en una película, no La serie de Obi-Wan Kenobi se estrena en Disney Plus Y esta plataforma, la plataforma de Disney Plus ha anunciado que cosas podemos o deberíamos ver O nos aconseja ver antes del estreno de la película Hay sorpresas, hay sorpresas y por eso hacemos este vídeo, ¿vale? Así que quedamos hasta el final para ver todas las sorpresas que esto tiene Hay cosas muy obvias y cosas que no eran tan obvias Vamos a ver, aquí tenemos el watch list que hace, que ha hecho Disney Plus Podemos ver, olvidar las fechas que aparecen ahí como de viernes, no sé dónde señalar, ¿vale? Las fechas que aparecen, olvidarlas, ¿vale? Lo primero, vemos que aparece en las películas Amenazzo Fantasma, el ataque de los clones Y nos vamos a la serie de Clone Wars Lo primero es la película que hay de Clone Wars Que es recomendable ver para comenzar a ver la serie Hace como un preámbulo, un prólogo a lo que es la serie de Clone Wars, ¿vale? Bueno, ¿vale? No es revelador Pues evidentemente necesitamos tener un poco de transformando de Obi-Wan Más allá de las películas, pues hay que empezar por la película Pero, vemos como se va a directamente capítulos específicos Perdón, vaya gapo Capítulos específicos dentro de la serie de Clone Wars Y en este caso vemos que dice que de Clone Wars Season 2, episodios, bueno, temporada 2, episodios 12 al 16 ¿Qué ocurre dentro de la serie de Clone Wars en los episodios 12 y 16? En ese arco, ¿vale? Se nos presenta al personaje de Satine Satine Christ Y en estos episodios se ve que hay cierta intimidad Entre, entre, uy, iba a decir One McGregor, ¿no? Bueno, entre Obi-Wan Kenobi y ella En el que él le viene a decir algo así como Que si ella se lo hubiera pedido en algún momento Él le hubiera sido capaz incluso de dejar la Orden Jedi ¡Ojo! ¿Vale? No voy a hacer mucho spoiler Pero sí ponernos un poquito de situación Por si no os da tiempo a ver estos episodios Y saber de qué van los tiros En realidad, Disney considera que esto es relevante Para ver la serie ¡Guau! El segundo que nos aparece es la temporada Ya, la temporada 4, episodios del 15 y el 18 Esta trama tiene que ver con los casos de recompensa Si tiene gran protagonismo, Cad Bane A Cad Bane ya le hemos visto en la peli ¡Joder! ¿Cómo estoy con la peli? En la serie de Bubba Fett ¿Vale? Le tenemos caracterizado un Cad Bane que gustó bastante Así que cabe destacar Cabe entender que veremos a Cad Bane enfrentándose a Obi-Wan Ahora bien Aquí es cuando ya viene la gozadera Aquí ya me ha explotado la cabeza Y creo que os va a explotar Porque se podría... Podríamos estar confirmando A un personaje que yo tengo muchas ganas de ver De volver a ver Puesto que en la última recomendación Antes de ver el episodio 3 La venganza de los Sith Es de Clone Wars Season 5 Temporada 5 Episodios 14 al 16 ¿Qué sucede en los episodios 14 al 16? ¿Qué arco es el que supone estos capítulos? En este arco vemos la caída de Mandalore Y el ascenso de Cad Bane Y como él toma el mando Uy, de Cad Bane Joder, es que estoy De Darth Maul Y como Darth Maul Toma el control Confirmamos Darth Maul Para la serie de Obi-Wan Ojo Ya le veíamos al final De la película de Han solo Pero no se ha vuelto a saber nada de él Y qué mejor momento Que volver a traer a Darth Maul Que en la serie de Obi-Wan Que al fin de cuentas Es su antagonista Y si, algunos, los que no hayáis visto Clone Wars O no vierais La peli de Han solo Os acabo de hacer un spoiler Darth Maul sigue vivo ¿Ok? Darth Maul no murió Le cercenaron Obi-Wan le cercenó La mitad del torso Perdón, Obi-Wan no Sí, Obi-Wan Obi-Wan Se me da la pinza hoy Perdón, estoy muy nervioso Obi-Wan le cercenó La mitad del torso Pero bueno Tiene unas piernas robóticas Y aparece en la serie de Clone Wars Y aparece al final de Han Solo Y por Dios El momento en el que aparezca En La serie de Obi-Wan Que no vi Voy a pegar un grito interno Fortísimo Al igual que Que también se aparece Satin Christ O sea También me va a parecer maravilloso Verla La veremos seguramente Pues a lo mejor Como flashbacks Como alguna referencia No lo sabemos Pero bueno Que sepáis que estas son las cosas Que Disney Plus Nos pide Que veamos Antes de De ver la serie Repito La amenaza fantasma Después El ataque de los clones Luego Temporada 2 Episodios 12 al 16 Luego Temporada 4 Episodios 15 al 18 Y luego Temporada 5 Episodios 14 y 16 Si no os da tiempo a ver Clone Wars Ni No habéis visto la serie O si la habéis visto ya Pero la queréis refrescar Recordad Que estos son Apuntad Los episodios Que Disney Plus Nos recomienda Para ver antes de la serie La serie comienza este viernes Pero bueno Se publicará Semanalmente Cada viernes Y No nos queda más Que esperar Yo estoy deseando ya verla Me muero de nervios Es la serie De Star Wars Que más Con diferencia Más ganas tenía de ver También porque Yo no había Ninguno teníamos ganas De ver la serie El Mandaloriano Porque no teníamos ni idea De lo que iba a ser Antes de verla Y cuando la vimos ¡Wow! Pepinazo de serie Así que Después del Mandaloriano Una vez que ya sabemos Lo que es La serie de Obi-Wan Que no vi Es Yo les tengo Unas ganas tremendas Ewan McGregor Hazme un hijo Y hazme uno Con la fuerza A tope A tope con este proyecto En fin Pues nada Que Ya veremos Que tal está Traeré contenido De De Star Wars Y de Obi-Wan Si me lo pedís Por favor Si queréis este contenido Pues dejadmelo en los comentarios Dadme a me gusta Y todo esto Que os digo siempre Porque es una serie A la que le tengo Mucho hype Y yo hasta ahora En mi canal No he hecho Con ninguna serie No he hecho Ningún tipo De análisis Por capítulos Si que es verdad Que con la rueda del tiempo Hice hasta mitad de la serie Mi impresión Y luego al final Si queréis Que yo haga una review Más o menos Por capítulos De la serie De Obi-Wan A la que le tengo Muchas ganas Pues Decidme en los comentarios Y a ver si es posible A lo mejor No sé Cómo andaremos de tiempo O si la serie Se prestará a ello Pero Yo por mi audiencia Pues por lo que haga falta No sé Vamos Es que Me queréis ver gritando Viendo a Dark Mowl Pues me veréis gritando Viendo a Dark Mowl Es que Me flipa Dark Mowl Es que A quién le vamos a engañar A quién no le flipa Dark Mowl Me cago en la madre Menudo 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 Super villano En fin Muchísimas gracias Por ver este vídeo Feliz día Del Orgullo Friki A todos vosotros nuevamente Un abrazo enorme 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 Recordad que os quiero un montón Preparados todos ya Que esta semana Ya empieza esta Enorme serie Y si estáis viendo este vídeo En el futuro Pues estas Estas paradojas temporales Que se dan Con los vídeos de Youtube Que se quedan ahí colgados Para siempre Ya sabréis Si la serie ha estado bien O no ha estado bien Incluso Si habéis visto algún vídeo mío Posterior Sabréis si me ha gustado O no me ha gustado Ahora sabéis más que yo Señores del futuro Paradojas temporales Que tienen las redes En fin Muchísimas gracias Por ver este vídeo De verdad Os agradezco un me gusta Os agradezco una suscripción Os agradezco que me dejéis comentarios Lo que más me gusta Además los comentarios Los suelo contestar todos Y si no le tengo un corazoncito A lo mejor estoy Saturado de comentarios Pero bueno Yo suelo contestar todos los comentarios Que me mandáis Y nada Que feliz día del Orgullo Friki Por quinta vez Y nos vemos pronto Y nada Que os quiero un montón Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto